Es que creo que ni él mismo se está entendiendo lo que está diciendo en estos momentos. Pero es que es evidente que no sabe lo que está diciendo por una sencilla razón. El señor Gabilondo tendría que haber hecho una campaña, como quería hacerla, moderada, como es él, como le va a él, es la imagen que tiene, y lógicamente esa campaña moderada ha saltado por los aires cuando desde Moncloa, como hemos dicho al principio del programa, el señor Sánchez, el señor Marlaska, el señor Redondo y Pablo Iglesias, incendían las calles atacando a la oposición y además ocultando información muy importante de la opinión pública. Le rompen todos sus esquemas. Es que lo vimos en el debate, en el debate él no sabía ya ni qué decir, y la única salida que tuvo el pobre es pedirle un pacto a Pablo Iglesias. Pero si el señor... Después de haber dicho que nunca pactaría con él, dice, con ese Iglesias no, y acaba, por favor, por favor, tenemos 12 días. Si hubiera hecho el señor Gabilondo una campaña seria, sosa y formal, hubiera cogido mucho voto de la izquierda, de la izquierda radical, y bueno, y de una parte de la izquierda que no está de acuerdo con Sánchez, perdón, y con Sánchez, con Iglesias y con Madrid. Y seguramente que los resultados hubieran sido muchísimo mejor, pero es que el señor Redondo desde Moncloa le ha mareado, como tú muy bien has sacado aquí.